El otro aquí para cerrar la fase de preparación para enfrentar a Jamaica Viene Comunicaciones, gran oportunidad El balón por el primer poste, tiene que llegar para fin Gol Gol De Comunicaciones Su defensa Aquí viene el pelotazo a la espalda Sale y parte habilitado El jugador de crema y observen lo de Diego Estrada Ahí viene la asistencia a Rafa Morales El que gana la línea de fondo Estrada se pasa en el viaje y después la termina enganchando Otra vez Rafa Morales Este volante lateral que vaya que le ha aportado Goles y asistencia a Comunicaciones en los últimos partidos Noveno gol entonces para Diego Estrada Pega primero Comunicaciones 1 por 0 gana el visitante Que vivo Estrada porque en el suelo se pasa pero aún la logra Lo que mencionaba Edison también le ha permitido estar en selección nacional Al centro, gran oportunidad para Heredia La pelota queda en Comunicaciones Resolvió muy bien Elías Enoc Y con muchísima personalidad Y vean el cambio de juego de Elías Entregó para donde está Diego Estrada Estrada hace un recorte Sigue Diego otro más Deja viendo hacia las gradas a Martínez Coloca la pelota, el remate, gol Gol De Comunicaciones Gol de Carlos Figueroa Es un golazo Por la manera en que Estrada Y todo Comunicaciones juega en esa anotación Desde el mismo momento Edison En que el propio Elías Enoc Gana la pelota con mucha personalidad en el fondo Hace largo cambio de juego Y luego la culmina Carlos Figueroa Golazo Comunicaciones 2, Heredia 0 A ver si pedían una falta No la hay del defensor Y observen lo que hace Elías Enoc Un gran pase rompiendo toda la defensiva de Heredia Después se encarga Diego Estrada De dejar por el camino prácticamente a Norales Con este enganche Vuelve a recortar Y un pase a modo para la llegada de Figueroa Que abre el pie derecho Y de sobrepique aloja Su segundo gol en el clausura 42 minutos Mortal, letal, Comunicaciones Está convirtiendo un segundo gol Está derrotando a Heredia Que está perdiendo esa condición de invicto En su estadio en este torneo Clausura 2 a 0 gana el visitante Gran jugada otra vez De la figura del enganche